Muy buenas noches compañeros y compañeras, buenas noches señor secretario. Bueno, creo que es muy importante siempre asistir a una comparecencia en donde un diálogo respetuoso siempre nos debe caracterizar. Aún así haya algunas intervenciones con poco sustento, debo de admitir que ha sido respetuoso esta comparecencia y eso le da un aire republicano. Y yo quisiera hacer un comentario sobre el Instituto Politécnico Nacional. Creo que es una gran institución que la debemos cuidar. Y lo mejor que podemos hacer los partidos políticos y las fracciones parlamentarias es no meternos en ese conflicto de la comunidad estudiantil. Ni está en riesgo la sobrevivencia del Politécnico, ni tampoco es verdad que por ejemplo entre los temas que aquí se ha dicho, que la autonomía podía ser una solución. Yo no recuerdo en los puntos que ellos han esgrimido, los del Comité Estudiantil de Lucha Politécnica, ninguna referencia, ninguna autonomía. Y creo que tampoco ha sido en el pasado el Instituto Politécnico Nacional y la educación técnica el interés de algunos que ahora aquí en tribuna señalan un gran problema. Dejemos, dejemos a la comunidad politécnica que está siendo debidamente atendida por el gobierno de la República y esperemos nosotros, confiamos en que va a haber solución a sus problemas. No hagamos nosotros más conflictos de lo que ya tiene esa comunidad. Y sobre el tema que me interesa mucho preguntar es sobre el servicio de profesional docente. Todos hemos y conocemos que la base de la reforma educativa es el tema de la calidad de la enseñanza y de la equidad. Y entre eso, tenemos un proceso de ingreso, de promoción y permanencia basada en exámenes de oposición. Y este tema sabemos y conocemos que en muchos estados se aplicó debidamente. Pocos son los estados donde no se ha podido realizar todos estos objetivos y estos procesos porque ha habido radicalismo en algunas de las organizaciones, aquellas que precisamente hablan sobre la democratización de la enseñanza y toman la evaluación como un pretexto nada más para seguir tratando de ocultar los niveles de deficiencia que ahí se encuentran. Esto es muy importante para nosotros porque hay que decirlo con todas sus letras. Nosotros debemos de buscar que el ingreso, la promoción y la permanencia de los docentes en el sistema educativo nacional deben de estar sujetos a la idoneidad de las personas. La idoneidad de los docentes es lo que requerimos para elevar la calidad de la enseñanza. Y ahí me gustaría mucho, señor secretario, que nos pudiera ampliar cómo han sido estos procesos de ingreso, digo, de las evaluaciones que se han realizado en los exámenes de oposición, para el ingreso, para la promoción y para la permanencia de los docentes. ¿Cómo se han aplicado? ¿Cómo han respondido los maestros? ¿Y qué perspectivas tenemos? Esa es base de la reforma educativa y nos interesa mucho de fondo. Muchas gracias. Ahora tiene el uso de la palabra para contestar a las preguntas del diputado Ochoa González, el secretario de Educación Pública, hasta por cinco minutos. Muchas gracias, señor diputado. Por primera vez se efectuaron concursos nacionales en los términos que ya señalé previamente, para el ingreso a la educación básica, a fin de seleccionar a las personas idóneas para el servicio público educativo. En educación básica, no quise desglosar los datos en mi intervención, se sometieron a concurso 11.773 plazas y 56.828 horas. Los concursos para estos efectos se celebraron los días 12 y 13 de julio próximo pasado, a partir de convocatorias homogéneas a nivel nacional. Se presentaron 130.503 aspirantes. Para alentar la participación de Michoacán y Oaxaca, que han venido sustrayéndose de ejecutar algunos actos de la reforma, la aplicación de los exámenes se hizo los días 28 y 29 de julio en la Ciudad de México. Con esa participación se sienta un precedente fundamental de cumplimiento de la reforma en todo el país. El 3 de agosto, la Secretaría publicó los resultados nacionales y los informes individualizados de los sustentantes. Aquí hay una pregunta que ha estado en toda la comparecencia recurrente. ¿Por qué no se publicaron los resultados? Porque la Ley de Protección de Datos Personales establece claramente que hay datos que corresponden sólo a la persona y no pueden darse a conocer públicamente. Se violenta una garantía en aras de la supuesta transparencia. El concurso de Educación Media Superior se hizo consistir en 2.612 plazas y 75.496 horas por ingreso y 445 cargos para promoción a director. Los concursos se realizaron el 19 de julio, a partir también de convocatorias homogéneas, participaron 34.413 aspirantes y 907 para la promoción a la dirección. Se dieron los resultados el 10 de agosto, no sin antes decir que los días 28, 29 y 31 de julio se presentaron los aspirantes de los estados de Michoacán y Oaxaca. En el concurso de ingreso a la educación primaria, el 32.8% resultó idóneo. En el de promoción del total de aspirantes, el 28.1% resultó idóneo. El 32.8% es para secundaria, para primaria en el caso de docentes fue el 38%, como antes lo había señalado. Toda vez que se prevé que haya vacantes al final del año, porque esto es dinámico, habrá la posibilidad de un nuevo examen hacia noviembre o diciembre del año en curso para poder concursar esas vacantes. De esta suerte, estamos en la búsqueda de maestros que están calificados por sus estudios y que a través del examen van a probar sus capacidades y su competencia para ocupar la plaza correspondiente. Muchas gracias. Ahora tiene la palabra para hacer uso de réplica la diputada María Guadalupe Velázquez Díaz del Grupo Parlamentar del Partido Revolucionario Institucional. Hasta por tres minutos. Muchas gracias, Presidente Secretario. Compañeros y compañeras diputadas, señor Secretario Emilio Choefet, me congratula su presencia en un instrumento de rendición de cuentas tan importante para el país como es la comparecencia de los funcionarios públicos. Las respuestas y comentarios que nos ha mencionado respecto al desarrollo e inclusión de las tecnologías como instrumento esencial de la educación en este país resultan sumamente importantes para nosotros, para nosotros como representantes del pueblo mexicano. Nos percatamos de la preocupación que tiene la dependencia a su cargo por la actualización y la vanguardia educativa que requieren las escuelas de nuestro país. Los logros señalados no son más que en reflejo de la reforma educativa aprobada el año pasado por este órgano parlamentario y que fue impulsada por el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, quien desde el principio de su administración ha demostrado que la educación es un tema prioritario del Gobierno de la República y esencial para asentar las bases de un México próspero y en pleno desarrollo. En el Grupo Parlamentario del PRI, señor Secretario, entendemos que este proyecto educativo de vanguardia brinda resultados a corto y a largo plazo. resultados que garantizan la gratuidad y la calidad educativa en todo el país a través de métodos, planes y programas que permiten el desarrollo de docentes y sus directivos. De igual forma, la reforma educativa está destinada a elevar la calidad de la educación en el país, otorga a los jóvenes y a los niños las herramientas necesarias para incorporarse a un mundo cada vez más exigente y demandante de mayores habilidades y capacidades. Está la responsabilidad de esta materia que la Secretaría de Educación Pública ha aplicado acciones como la incorporación de las nuevas tecnologías de la información y comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de diversas acciones como lo son la donación de equipos de cómputo en los niños y niñas que cursan el quinto y sexto de primaria. Esta dotación abarcó 240 mil laptops en tres entidades de la República. La entrega de tabletas a los niños de quinto grado de las escuelas públicas representaron 710 mil equipos electrónicos. Y por último, 5 mil 264 lecciones en video que se encuentran en línea correspondientes a las 67 materias del Bachillerato General y Preparatoria Abierta en Educación Superior. Estas son tan solo algunas de las acciones que emprende la Secretaría de Educación a través del uso de las tecnologías de la información, lo que implica acortar la brecha digital en nuestro país. Cabe hacer mención que estas tabletas están precargadas con información como lo es libros electrónicos en español y en lenguas indígenas, videos interactivos, problemas matemáticos, animaciones, simuladores, mapas y aplicaciones para realizar productos multimedia. Por ello, no siempre requieren estar conectados al Internet. Las niñas y los niños de quinto y sexto grado podrán utilizar sus equipos en cualquier momento del día. Por lo tanto, es de resaltar que la educación, la cultura y la tecnología van ligadas a fortalecer el sistema educativo. Los resultados mostrados nos permiten observar el comportamiento de los programas, las instituciones, leyes y lineamientos. Hoy en día, podemos asegurar que la calidad y la cobertura en la educación son una realidad. Una realidad incluyente, científica, técnica y artística para la formación de personas integrales que contribuyan al crecimiento y desarrollo de México. Señor Secretario, estamos conscientes que aún faltan escuelas por incluir en esta evolución tecnológica, pero estoy segura que sus acciones seguirán siendo contundentes y firmes frente a las necesidades del sector educativo que demandan los mexicanos. Es tanto, señor Presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Gracias.